¿Cuánto vale morir en Colombia? Diariamente decenas de personas que pierden a un ser querido tienen que enfrentar las dificultades económicas para lograr un servicio funerario. Juan Carlos Pardo le hizo seguimiento al tema. ¿Cuánto vale morir en Colombia, Juan Carlos? Pues hay varios precios, Daniela. Si usted no tiene un seguro exequial, un buen seguro exequial, pues tendrá que asumir los costos. Los costos que van desde el millón doscientos mil pesos hasta los treinta o cuarenta millones de pesos. Nadie está preparado para enfrentar la muerte de un familiar cercano y muchos ni siquiera para enfrentar sus elevados costos. Si no cuenta con un buen seguro funerario, la persona tiene que asumir el valor del servicio. Eso sí, de acuerdo a su presupuesto, hay de primera clase con lote incluido en un cementerio del norte de Bogotá por un valor que puede ascender a los cuarenta y cinco millones de pesos hasta el más económico de un millón doscientos mil pesos en funerarias como esta, ubicadas en el centro de la ciudad. Tenemos el servicio más económico que consta del ataúd de plan o cofre de plan que es el más económico, las salas de velación de nuestra sede, la preparación, conservación, tanatopraxia del cuerpo, la santa misa. Por ese millón doscientos mil pesos también están las dos opciones, sepultura o cremación. Por cuatro años bóveda o la cremación inmediata del cuerpo, de acuerdo al flujo que tengan los cementerios distritales, el bus, la carroza, la cinta, una serie de avisos. El valor de las ofrendas florales en el centro de Bogotá con relación a las funerarias del norte también marcan la diferencia en ramos y coronas. Allá puede costar cien, ciento cincuenta, un pesto al doscientos, doscientos cincuenta. ¿Y aquí? Aquí es sesenta, cien. José Correa, quien enfrenta la muerte de una hermana que tenía seguro, también tiene que correr con algunos gastos adicionales. Ella sí tenía seguro, pero más no le cubre todo como yo le expliqué. Cubre una parte, la otra parte sí le toca a uno, pero no sale tan costoso. Pues sí, sale costoso, pero no tanto como en otros casos. Al momento de enfrentar una muerte, la recomendación es no dejarse llevar por la primera opción de servicio, sino por el contrario, analizar las opciones de acuerdo a su presupuesto. Pero si el presupuesto es inferior a un millón de pesos y no se tiene ningún tipo de presupuesto, el distrito tiene programas especiales precisamente para hacerse cargo de los gastos funerales. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.